Gracias a todos ustedes por esta cálida bienvenida. Hemos iniciado esta semana, esta semana que es importante, una semana corta por los días de festividad por Semana Santa, que está escogiendo como destino venir a la región Pasco y a la provincia de Oxapampa para verificar que a pesar de la inclemencia del clima, a pesar de la inclemencia de la naturaleza, el esfuerzo conjunto del alcalde, los alcaldes, el gobernador y el gobierno nacional han restablecido el tránsito entre la capital Lima y la provincia de Oxapampa, incluso yendo hasta Posuso. En consecuencia, a la gran cantidad de turistas que normalmente escogen como destino la región Pasco, la provincia de Oxapampa, para visitar en estos largos días de feriado, pueden venir nuevamente y aquí, en Oxapampa, los esperarán con su cultura, con sus paisajes, con su biodiversidad, pero principalmente con el calor humano que tanto caracteriza a la gente de Oxapampa. Pero a pesar que hemos podido salvar lo más importante de la emergencia que Oxapampa ha sufrido en las últimas semanas y que no es un caso solo de Oxapampa, hemos recorrido todo el país y más o menos el 70% de sus distritos han sufrido las inclemencias de la naturaleza generando estados de emergencia a lo largo y ancho del país, en costa, sierra y selva. Pero he encontrado autoridades que a pesar que son nuevas, a pesar que tienen recién tres meses y un poco más en el cargo, han respondido a la altura de las circunstancias y el reto que se les ha puesto. Son autoridades que yo estoy viendo en todo el país que tienen responsabilidad, que tienen cariño, que tienen amor a lo que hacen y que nos permiten trabajar de manera conjunta. En los gobiernos regionales, en los municipios, hemos encontrado esa actitud en su gran mayoría positiva de las autoridades que nos permiten salir de las adversidades. Pero sin embargo, problemas hay y hay muchos problemas. Hoy aquí, en la sala de reuniones de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, he escuchado a sus alcaldes, no solamente al alcalde provincial, sino a sus alcaldes distritales de Chontabamba, de Huancabamba, como estuve hace un rato escuchando al alcalde de Pozuzo, Villarrica y todos con su problemática. Y vamos a atender. Por ejemplo, cuando hemos estado en Pozuzo, requieren que la carretera entre Oxapampa y Pozuzo se mejore, porque todos los meses, en los años que hay lluvias, los deslizamientos interrumpen la carretera. Aquí, actualmente, existe gente del Ministerio de Transporte que ha venido a evaluar con los técnicos del gobierno regional esa carretera para ver cómo la vamos a ensanchar. Y en la zona crítica, en el sector de San Pedro, vamos a hacer una variante para que la carretera vaya por el otro lado del río y de esta forma asegure la continuidad de esa carretera de manera permanente. Y como lo que es bueno cuesta más dinero, esa carretera requiere dos puentes, porque hay que cruzar el río para pasar a la otra banda que es más segura y luego hay que retornar nuevamente. Se tendrán que hacer los dos puentes y para eso, la gente, el personal, los técnicos, ingenieros que han venido de Provías van a ir con el gobernador a hacer inmediatamente después la evaluación de la carretera para inmediatamente hacer el estudio y asignar el presupuesto para que se haga esa obra. He recibido de parte de los alcaldes también requerimientos de equipo y maquinaria. Vamos a evaluar la disponibilidad de equipo y maquinaria que tenemos como gobierno para poder asignarla porque es necesario que las autoridades tengan herramientas para poder atender las necesidades. Y entonces vamos a trabajar. Me han hecho requerimiento de manera consolidada que los efectos de las lluvias han generado la pérdida de 102 viviendas y que están requiriendo 102 módulos para atender las necesidades de las familias que han sido damnificadas. Me acompaña aquí el general Chávez jefe nacional de INDECI quien va a hacer la evaluación rápida para que pueda constatarlo y nosotros a través del ministerio de vivienda asignar los módulos correspondientes para que se pueda atender estas necesidades. Pero también hay necesidades en algunos módulos cuando se han perdido aulas en escuelas o centros de salud también. Vamos a hacer la evaluación conjunta. Hay un puente que ha sido dañado. Hay kilómetros de carretera. Hay aulas en las escuelas. Hay también ambientes en los centros de salud y viviendas que han sido damnificadas. De manera conjunta vamos a atender. Nos estamos llevando la evaluación que nos han presentado para haciendo la verificación asignar los recursos. Y vamos a atender. Pero además de atender la emergencia tenemos que pensar en los requerimientos pensando en el futuro porque la emergencia es hoy pero la vida no acaba hoy. La vida se proyecta al futuro y tenemos que trabajar con una visión de futuro. Y si vemos la provincia de Oxapampa la proyectamos al futuro vemos que tiene un tremendo potencial turístico. Tiene un tremendo potencial productivo. y eso requiere la conectividad adecuada entre la provincia de Oxapampa y precisamente la capital de la República. En consecuencia vamos a dar también la disposición al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que a través de un equipo técnico profesional que incluya a personal calificado de CORPAC la Corporación Peruana de Aeropuertos y del Ministerio de Transportes que evalúe la construcción del aeropuerto de Oxapampa. Yo en este viaje para trasladarme desde Oxapampa hasta Pozuzo le he pedido al piloto del helicóptero que sobrevuele las tres alternativas posibles que tiene la provincia para ubicar el aeropuerto y hemos visto pasando por Huancabamba precisamente las esplanadas que podrían cerca de Oxapampa un poco más hacia Huancabamba y hay que ver que técnicamente los expertos los profesionales determinen cuál es la mejor ubicación. Inmediatamente lo ubicamos tenemos que conversar con los alcaldes con el gobernador para poder tener el terreno porque muchas veces hay voluntad queremos hacer las obras pero nos entrampamos porque no tenemos la disponibilidad de terreno si nosotros con el estudio técnico logramos ubicar el terreno si juntos con el gobernador y con los alcaldes logramos el saneamiento físico legal del terreno de la mejor opción yo ante ustedes me comprometo a dar el financiamiento correspondiente para la construcción del aeropuerto esta es una tarea que nos compromete a todos todos tenemos que hacer nuestra tarea todos tenemos que de manera conjunta y así vamos a lograr sentar esa base de desarrollo que requiere la provincia tiene un enorme potencial pero hay que ese potencial hacerlo realidad con la participación de todos y también felicitar a los congresistas que tienen que también trabajar en ese sentido nos acompaña un congresista de la región pero también un congresista de la amazonía que viene desde Loreto así que tenemos la voluntad de trabajo conjunto entre diferentes poderes del estado y entre los tres niveles de gobierno así que señor alcalde esta responsabilidad la tenemos compartida lo podemos sacar adelante si trabajamos juntos y trabajamos de la mano del pueblo para cumplir las necesidades de su progreso y desarrollo muchas gracias y regresaré a Usapamba cuando tengamos ya encaminado el aeropuerto muchas gracias gobierno del perú el perú primero pero